Le toca presentarse ¡Adelante, música! ¡Adelante, música! Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Meni de Chihuahua, brevemente la opinión de los críticos Bueno, Meni, excelente Usaste una alternativa melódica en la primera frase del verso Me gustó mucho y después te fuiste arriba Muy bien Anet Fadera Comentario rapidito, eres afinado, tienes un semblante y un espíritu un poco tristón Entonces no tienes que todavía azotarte más en el escenario, no hace falta ¿Arturo? Mi querido Meni, más de lo mismo, no siento que hayas aportado mucho porque fue un tema mucho más histriónico que calidad de los Y Meni está en el próximo concierto de la Academia ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Celebra, Meni! ¡Muy bien, Meni! ¿Estás feliz? Muy feliz Vamos con el siguiente duelo, ¿te parece? ¿Me parece? Sí Venga, veamos de qué se trata Veamos de qué se trata